Sí, 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 realmente sí Alguna vez en una ocasión pinté un cuadro que era mío Un sentimiento muy profundo totalmente porque era inédito Yo lo creé y lo tuve que vender por falta de recursos Una señora me lo compró en 600 pesos Se lo tuve que vender porque necesitaba mucho dinero Pasó tiempo y ese cuadro lo encontré en una galería con otro nombre Y costaba 32.500 pesos Entonces fue algo triste, algo nostálgico Quería arrancar ese cuadro y hacer los pedazos Pero no se puede porque me meten a la cárcel No pude reclamarlo porque ya estaba registrado y yo no lo registraba Hasta en eso se da ese tipo de cosas La gente que vea este video No compre los cuadros o las artesanías por lástima No, oye ese pobre artesano se está muriendo de hambre No, no, no Que lo compren porque lo sienten Que lo compren por cultura Que lo compren porque de veras vale la pena